este viernes llegamos a la sección final de periodismo libre en vivo vamos a insistir a subrayar sobre lo que está ocurriendo en la República Bolivariana de Venezuela nuestro resumen de asuntos mundiales aquí están las actas este es el video completo de como en la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia la institucionalidad que debemos respetar se está haciendo el peritaje acta por acta todas estas son las cajas todas estas son las cajas contentivas en las que se encuentran todas las actas ¿me imaginan ustedes la farsa que montó la ultraderecha diciendo que tenían las actas? miren, son millones y millones en cajas que han sido trasladadas del Consejo Electoral a la Suprema de Justicia ahí está la respuesta a lo que la a lo que ayer la actitud injerencista de varios de muchos países reunidos en la OEA decidió exigirle actas a que mostrara las actas aquí están señores de la OEA las actas miren eso no es eso no es inflar y hacer botellas eso es como un estudio minucioso miren ya está haciendo el estudio acta por acta para verificar los resultados que dieron ganador desde el el 28 de julio al presidente Nicolás Maduro como presidente reelecto y que mediante boletín del 2 de agosto se ratificó ahí está aquí están las actas señores de la OEA y señores de los medios de comunicación y de desinformación de todo el continente veamos ahora la respuesta que le dio el presidente Nicolás Maduro a los presidentes de Colombia Gustavo Petro y de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva acerca de sus reclamos ya lo decíamos en la entrevista con Cris González la escritora y analista periodista venezolana ya lo decíamos que el presidente se equivocó al plantear dice que un frente nacional como el de Colombia en Venezuela algo algo increíble que el presidente lo planteé porque el frente nacional en nuestro país en 1958 en 1974 fue un régimen de exclusión de segregación política que originó todas las resistencias populares había y por haber presidente que es un gran estudioso de la historia lo debe saber pero no planteó eso también planteó algo más increíble una cohabitación como si se tratara de agrupaciones políticas similares una cohabitación se da entre entre los sostenedores de un régimen político un sistema político específico que son distintos pero tienen muchas afinidades por ejemplo en Colombia partido liberal y conservador total afinidad se turnaban en el poder y con eso resolvieron durante 16 años en el frente nacional sus diferencias y la violencia que generaban ellos en Venezuela misma existe la experiencia de punto fijo el punto fijismo la cohabitación de los partidos de la oligarquía ADE y COPEI partidos de la oligarquía similares que podían habitar porque no tenían contradicciones fundamentales en cambio el chavismo el partido socialista unido venezuela el bolivarianismo es incompatible con la extrema derecha de Corina Machado que pide la intervención extranjera que se plegó a las sanciones económicas ilegales al bloque económico ilegal contra su país que pidió la intervención del genocida Netanyahu en su país etcétera etcétera es absurdo plantear una cohabitación entre estas dos formas de gobierno de ver el país de ver la sociedad ideológicas y políticas en las antípodas o convocar a una nueva elección eso fueron los tres planteamientos del presidente con los cuales no estamos de acuerdo lo hemos dicho así apoyemos el gobierno del presidente Gustavo Petro como lo apoyamos pero en este punto no estamos de acuerdo y esperamos que haya una rectificación el presidente como lo dijimos en un trino debió esperar el fallo del Tribunal Supremo de Justicia que ahí está orando ahí está trabajando haciendo el peritaje de millones de actas escuchemos lo que dijo el presidente Maduro en respuesta a los presidentes Lula y Petro en Brasil también el presidente Bolsonaro de extrema derecha aliado de la extrema derecha fascista de Venezuela también el grito fraude y no aceptó la derrota y fue el tribunal de Brasil quien decidió y nadie salió desde Venezuela nuestro gobierno ni nadie y creo y creo que en el mundo a pedir nada sino decidió el tribunal santa palabra tribunal de Brasil es un asunto de Brasil después un 8 de enero sorprendieron con un intento de golpe de estado asalto a los poderes públicos y lo que se hizo desde Venezuela fue condenar la violencia del fascismo no jamás nosotros no practicamos la diplomacia de micrófono y en el caso de Colombia hemos venido reconstruyendo con mucha dedicación las relaciones creo que van bien las relaciones con el presidente Petro nosotros en privado hablamos muchos temas siempre nos llamamos por teléfono y hablamos muchos temas también pero jamás yo con Colombia practicaría la diplomacia de micrófono nunca no lo voy a hacer jamás yo soy el garante de la negociación de paz Venezuela es garante y jamás voy a dar opiniones sobre qué debe hacer Colombia para superar la guerra que está terrible cada vez peor no yo nunca voy a decir Colombia su gobierno debe hacer esto 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 y sacar en mis redes sociales un consejo no cada presidente sabe cada estado cada país sabe qué debe hacer con sus asuntos internos y seguiremos ayudando a Colombia en su proceso de paz sin intervenir ni inmiscuirnos en los asuntos internos de Colombia en el caso de Estados Unidos es diferente porque ellos tienen una diplomacia imperial intervencionista Biden forma parte de esa diplomacia intervencionista el día de hoy ha dejado atónito al mundo porque porque desmienten al presidente el presidente Biden declaró de manera intervencionista sobre los asuntos internos de Venezuela que solo nos competen a los venezolanos a las instituciones venezolanas entonces él da una opinión y a la media hora lo desmienten unos voceros del departamento de estado al final quien manda a Estados Unidos quien lleva la política exterior de Estados Unidos que el presidente dice algo y después su propia cancillería y la propia Casa Blanca lo desmienten en todo caso yo rechazo plena y absolutamente que el gobierno de Estados Unidos pretenda convertirse en la autoridad electoral de Venezuela o de cualquier lugar del mundo ellos tienen que revisar el tremendo problema que tienen interno donde Donald Trump dice que no va a reconocer ningún resultado que le sea adverso y Biden dice que si Donald Trump pierde va a haber una guerra civil en Estados Unidos ellos tienen muchos problemas que se queden con sus problemas porque Venezuela aquí en nuestra patria mandamos los venezolanos y las venezolanas sencillo como eso bien ahí está la posición muy diplomática muy serena del presidente Nicolás Maduro en relación con la posición de los presidentes Lula y Petro llama la atención su planteamiento no vamos a hacer diplomacia de micrófono y mantenemos dice el presidente Maduro nuestro compromiso con la paz de Colombia recordemos que es facilitador del proceso de paz que desarrolla el gobierno del presidente Gustavo Petro también se conoció esta semana que la guerra mediática esa guerra que se desarrolla desde antes y en desarrollo de las elecciones y posteriormente a ellas esa guerra mediática en esa guerra están participando box o sea grandes granjas como se denomina en términos de la de la cibernética generadoras a las generadoras masivas de bloqueos con miles de computadores a unos altísimos costos pues se denuncia que también desde Argentina desde España y desde otros países se desarrolla esa guerra aquí hay una una denuncia de Roy López escándalo el gobierno de Argentina desvió 100 mil millones de pesos para pagar bots e influencers contra Venezuela en ese bombardeo incesante y también la periodista Paola Dracni dice que las ONGs internacionales que hablaban de 24 muertos por las protestas en Venezuela dejaron de poner la cifra de asesinatos repentinamente de ponerla sobre sobre el tapete informativo ¿saben por qué? porque ya se conoce quiénes son las víctimas todas las personas asesinadas todas las personas fueron asesinadas por comandos fascistas como Isabel a quien pueden ver ahí ahí está el video bailando lo demás es horrible horrible contarlo son culpables todos todas y todos los que han avalado esta asonada fascista en Venezuela y fuera de Venezuela reiteremos allí el video para que se den cuenta una una de las señoras bueno ya lo ya lo ya lo veíamos en la entrevista con Cris González una señora anciana la asesinaron la apuñalaron por el solo hecho de ser chavista de ser partidaria del presidente Nicolás Maduro y de acuerdo con la fiscalía otra institución en Venezuela las 25 personas asesinadas que las ONGs de derechos humanos y la ONU y la OEA presentan como víctimas de la represión todas son o pertenecientes a las fuerzas armadas de de Venezuela o ciudadanos partidarios de la reelección de Nicolás Maduro los hechos son los hechos y hay que decirlo 25 personas de un solo lado asesinadas por las los llamados comanditos en Venezuela bien pasemos a otro punto queríamos dejar allí por sentado esta información que no la encontrarán en otro medio de comunicación o en otros medios de comunicación hablemos ahora de Palestina no podemos dejar de hablar de Palestina los genocidas de Israel someten al hambre a los niños de Gaza como en el campo de concentración de Auschwitz en 1945 lo están haciendo en Gaza allí hay unas imágenes que nos muestran una comparación una analogía a la izquierda a los niños de Gaza hoy a la derecha los niños en los campos de concentración nazifascistas durante la segunda guerra mundial eso es lo que está haciendo el régimen genocida de Israel contra el pueblo palestino y continúan las agresiones que se trasladan ahora a Cisjordania colonos invaden y destruyen vivienda para apoderarse de su territorio y dice también tenemos la información sobre uno de los pocos intelectuales y políticos estadounidenses que tienen conciencia sobre lo que está pasando en Gaza es el congresista Bernie Sanders dice Marian el senador por el estado de Vermont Bernie Sanders destruye la propaganda sionista en una respuesta directa a Netanyahu en medio de las protestas a nivel nacional en Estados Unidos 34,000 palestinians y wounded more than 78,000 70% of whom are women and children it is not anti-semitic to point out that your bombing has completely destroyed more than 221,000 housing units in Gaza leaving more than a million people homeless almost half the population it is not anti-semitic to note that your government has obliterated Gaza's civilian infrastructure electricity water and sewage it is not anti-semitic to realize that your government has annihilated Gaza's health care system knocking 26 hospitals out of service and killing more than 400 health care workers it is not anti-semitic to condemn your government's destruction of all of Gaza's 12 universities and 56 of its schools with hundreds more damage leaving 625,000 students with no educational opportunities it is not anti-semitic to agree with virtually every humanitarian organization in saying that your government in violation of American law has unreasonably blocked humanitarian aid coming into Gaza creating the conditions in which so many thousands of children face malnutrition and famine ahí queda la denuncia de Bernie Sanders senador de Estados Unidos contra el genocida Netanyahu y la narrativa internacional cómplice de este genocida bueno y pasemos a algo importante y y realmente que genera mucha alegría y es que la presidenta de México presidenta electa Claudia Echenbaum Pardo fue ratificada después de una demanda absurda cínica infame presentada por la derecha una payasada Claudia Echenbaum recordemos cuando fueron las elecciones en México hace en junio hace dos meses ganó de manera contundente aplastante demoledora con una votación altísima le sacó más de 20 millones de votos más de 20 millones de votos a la segunda la candidata de la derecha y tuvieron el cinismo de presentar una demanda contra esa elección la sala electoral de justicia en México la estudió se echó una cantidad de tiempo más de un mes y ayer dio el fallo y reconoció a Claudia Echenbaum dice nuestro amigo David Porra México da esperanza al futuro de la izquierda latinoamericana los resultados hablan por sí solo y demuestran que se puede actuar con ética sin abandonar a su gente se puede gobernar en lo local de cara al pueblo pero teniendo una postura firme en términos geopolíticos no miran la espiga en el ojo ajeno sino que no mirar la espiga en el ojo ajeno sino que se enfocan en el propio coherencia ética ideológica conocimiento y resultados mucho por aprender del proceso de la cuarta transformación felicidades compañera presidenta Claudia Echenbaum lo escribe David Porras nos identificamos completamente con este planteamiento y veamos este video que después de salir del tribunal del tribunal de justicia que la ratificó como presidenta puso en las redes Claudia Echenbaum voy saliendo del tribunal del poder tribunal electoral del poder judicial de la federación tengo aquí la constancia como presidenta electa de los Estados Unidos mexicanos una decisión unánime del todo el tribunal electoral leímos un discurso que habla de seguir transformando a México con nuestros principios nuestras causas por un México con justicia libertades con bienestar para todas y todos los mexicanos y por supuesto primera mujer presidenta en honor a todas las mujeres de México y ahora vamos al teatro metropolitano ahí nos están esperando compañeros y compañeras electos diputados senadores y otros compañeros y compañeras aquí me acompañó mi familia por supuesto el gabinete con el que vamos a trabajar por el bien de México y acá también ve el gabinete familia amigos compañeras y recuerden todas y todas todos y todas invitados primero de octubre en la tarde del Zócalo de la ciudad primero de octubre hasta el primero de octubre estará como presidente Andrés Manuel López Obrador quien desde nuestro punto de vista es el mejor presidente de este continente y deja un enorme legado y un listón muy alto muy difícil de igualar aspiramos a que en aras de la unidad latinoamericana porque toda nuestra América Latina es un mismo pueblo la presidenta Claudia Chenbaum continúe por esa senda estamos seguros y será siendo amiga de todos los pueblos del mundo un ejemplo realmente Morena el proceso político en México y la el legado que deja Andrés Manuel López Obrador que entre otras cosas ordenó que su país no interviniera en la asamblea de la OEA la de ayer en la que hubo injerencismo contra Venezuela tampoco intervino intervino Honduras y otros países que se abstuvieron de participar en esa farsa la cuarta noticia internacional Ucrania Ucrania muestra sus fauces esto indica que Ucrania estuvo tras la explosión del gasoducto Nord Stream en Europa recuerda hace como dos años o algo menos uno uno de los productos que trasladaba gas desde Rusia hasta Europa el canciller alemán Olaf Scholz sabía que iba a volar el gasoducto Nord Stream esto lo venía sosteniendo el periodista Sigmund Hearst y ahora lo reconfirma The Wall Street Journal un escándalo mayúsculo que no solo debería tener consecuencias políticas sino penales desde el principio lo dijimos todo indicaba que había sido pues el mundo capitalista los países ligados a la OTAN y Ucrania ese sabotaje contra este gasoducto y finalmente pues el payaso que está como presidente de Argentina el señor Millet tiene a su país como el país con menos que menos crecerá en su economía al lado de Haití en este año y tiene sometido a la hambruna a su país crece de manera impresionante la falta de consumo masivo de los productos por la carestía por la falta de salario de buenos salarios por la pérdida de empleos y para completar en el desenfreno pues de la actitud ultraderecha diputados de mi ley a diputados de mi ley les dio por ir a visitar a los genocidas que están condenados y presos por la brutal represión de la dictadura de 1976 que dejó miles y miles de muertos y desaparecidos que dio origen a la lucha del pueblo argentino las plazas las madres de la plaza de mayo etcétera pues estos diputados de mi ley fueron a visitar a los genocidas en una actitud desafiante contra la memoria histórica contra el derecho de los pueblos a conocer la verdad y a condenar a los genocidas lamentable la etapa que está viviendo el pueblo argentino pero estamos seguros que saldrá en algún momento de ahí hemos llegado al final de esta emisión la número ochenta ochenta y ocho de periodismo libre en vivo les recuerdo algunos de mis libros que desde los cuales todavía tenemos algunos en bodega descifrando bellas periodismo del mismo bajo al ciberespacio José María Melo el real de general de los artesanos y periodismo independiente en Colombia la historia de la revista alternativa nos pueden llamar al número que aparece en pantalla y con mucho gusto se los haremos llegar muchas gracias a todos los amables amigos y amigas que nos han acompañado en el día de hoy que se han pronunciado sobre todos nuestros entrevistados nuestros contenidos y nos vemos el próximo sábado en una nueva emisión de periodismo libre en vivo el sábado veinticuatro de agosto hasta entonces y y Gracias por ver el video.